La dermatitis atópica se define como una inflamación crónica de la piel. Esta se presenta como una interacción compleja entre los defectos de la barrera epidérmica, la desregulación de la respuesta inmune y factores ambientales. Investigaciones se han centrado en si la dermatitis atópica es causada por un proceso patogénico que puede ser desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. La hipótesis de un proceso desde afuera hacia adentro sostiene que la dermatitis atópica es una manifestación de un problema intrínseco en la barrera epidérmica formada por el estrato córneo. Este modelo es soportado por varios genes que incrementan el riesgo de desarrollar dermatitis atópica, como es el caso de los pacientes con mutaciones en los genes que codifican la filagrina, una proteína estructural que cumple un rol importante en el funcionamiento del estrato córneo. La disfunción de la barrera epidérmica produce pérdida de agua transpidérmica y la penetración de alérgenos y microbios, desencadenando una respuesta inmune innata y adquirida que incluye la proliferación de linfocitos DH2. Tras investigaciones, han comparado la piel sana y la piel con lesiones en pacientes con dermatitis atópica crónica y aguda. Como resultado, se ha visto que el número de células T es elevado, inclusive en la piel sana, sugiriendo que el proceso de adentro hacia afuera es inducido por respuestas inmunes aberrantes y puede ser un factor desencadenante de dermatitis atópica en ciertos tipos de individuos. En este modelo, la aparición de dermatitis atópica está asociada a una infiltración significativa de la piel por células T y células dendríticas, la cual se intensifica a medida que la enfermedad se convierte en crónica. Tanto la dermatitis aguda como la crónica muestran niveles elevados de citoquinas, que son las principales impulsoras de la inflamación. La interleuquina 31 regula la formación de la barrera física de la piel, mientras que las interleuquinas 2, 4 y 13 promueven la diferenciación de las células B y la disminución de la filagrina y las ceramidas, que son componentes importantes del estrato córneo. Altos niveles de IL-4 y 13 puede también incrementar los niveles de oceanofilos. La actividad de estas y otras moléculas de señalización exacerban la inflamación local, activan a otras células inmunes y comprometen la barrera epidérmica, favoreciendo la deshidratación y debilitando las defensas antimicrobianas. Las desregulaciones de las vías del sistema inmune son utilizadas para apoyar investigaciones de terapias biológicas que tienen como objetivo citoquinas específicas o células inmunes en pacientes con dermatitis atópica moderada, a severa. Por ejemplo, estudios recientes exploraron la eficacia y la seguridad de los anticuerpos anti-IL-5 en dermatitis atópica. Aunque los resultados generales fueron decepcionantes, ensayos clínicos han demostrado resultados con Dupilumab, un anticuerpo monoclonal que se une a los receptores IL-4-alfa, bloqueando la señalización tanto para IL-4 como para IL-13. La dermatitis atópica es una enfermedad de presentación clínica variable en cuanto a severidad, persistencia, características de las lesiones, comorbilidades y respuesta al tratamiento, lo que refleja una heterogeneidad e intervención de mecanismos patogénicos desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro durante el curso de la enfermedad. Gracias por ver el video.